Los trabajos de rescate de los seis cuerpos restantes de los diez mineros que murieron atrapados en la mina El Pinavete serán reanudados la próxima semana. Esta información la dio a conocer el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara. Para ampliar la información, ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Nadia Betancourt. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y sí, como mencionas, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, pues señaló que la próxima semana van a sostener una reunión con la Coordinación Nacional de Protección Civil para hacer la planificación de lo que será la segunda etapa de los trabajos de rescate de los cuerpos restantes. La semana que entra habrá una reunión con el Grupo de Coordinación de la Coordinadora y de Protección Civil, con Sedena también y la CFE. Para reiniciar, seguramente, pues ya estarán en la próxima semana buscando al resto, porque estaba supeditado a un trabajo de proyección de ingeniería para la excavación. Y bueno, pues el fiscal también señaló que hasta la fecha continúan los trabajos de identificación de los cuatro cuerpos que ya fueron rescatados en la mina en la primera etapa de excavación. Y estos primeros cuatro cuerpos fueron rescatados de una de las ramificaciones de la galería principal. Los otros seis restantes, pues se presume, se encuentran en otras ramificaciones de la mina que aún no han sido exploradas. Y fue el 3 de agosto del 2022 que 10 mineros quedaron atrapados, lamentablemente, tras una inundación ahí en el reposito de carbón, denominado el pinabete en el municipio de Sabiná. Oye, pues fíjate, ahorita que se está haciendo alusión a la fecha, agosto del 2022, ya más de un año y medio que están atrapados ahí los cuerpos, los cadáveres, Nadia. Así es, y esperemos que ya pronto puedan rescatar al resto, también pues para podérselos entregar a los familiares y que les den una cristiana sepultura. Nadia, gracias por tu información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mamá.